Bueno, aquí en México, Salud asegura que estamos preparados para la llegada del coronavirus, que contamos con la capacidad suficiente de atención médica, y además pide a la población que se mantenga en calma. Autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud Federal, acompañados de representantes del sector público del gobierno de la Ciudad de México y del IMSS e ISTE, presentaron un informe detallado de todas las estrategias que están implementando a fin de preparar una respuesta sanitaria eficaz en caso de que el COVID-19 llegue a México. Estamos seguros que este virus va a llegar a México. No lo deseamos, por supuesto. Ojalá no llegara, pero lo más probable, si nos guiamos científicamente, es que va a llegar. México va a seguir apegado a los procedimientos universalmente reconocidos y que tienen una base científica. Va a ser respetuoso de los derechos humanos y las libertades civiles. Señalaron que se esperan tres escenarios del comportamiento de la enfermedad una vez que llegue a México. El primero, la importación de casos. Se presentarían brotes familiares estimados en docenas. En un segundo escenario habría una dispersión comunitaria, estimados los casos en cientos. Y en un tercer escenario, ya epidémico, se esperarían brotes regionales y la dispersión nacional, estimada en miles de casos. Estos tres escenarios, lógicamente, estarán también enmarcados en función de las acciones de mitigación que se están planteando. Las actuales estimaciones que tenemos es que, por ejemplo, entre el escenario 1 y el escenario 2, podrían pasar alrededor de 40 días aproximadamente. Y si de un escenario 2 a un escenario 3 sería un periodo más corto, tendríamos a lo mejor unas dos semanas como tal. Mencionaron que existen dos modelos epidemiológicos fundamentales para evitar la propagación de la epidemia. Una es la contención, como la que realizó el gobierno de China con acciones de restricción. Pero otra es la técnica de mitigación, que es la que se implementará en México. Mitigación quiere decir limitación o reducción de los daños y de los impactos y de la velocidad de transmisión. En la mitigación no existe aspiración alguna de que se va a poder contener el traspaso o la propagación de la gente infecciosa. Lo que sí se aspira es a canalizar los esfuerzos para limitar el daño. Limitar el daño en reducir la velocidad de transmisión, en proteger a las poblaciones más vulnerables, en garantizar la pronta y eficaz atención médica de los casos. La Secretaría de Salud Federal y todo el sector salud a nivel nacional se declaran listos, coordinados y preparados para hacer frente al COVID-19. Dicen que hay suficiente capacidad de atención médica, incluyendo personal, insumos, uniformes, camas, servicios de terapia intensiva, tecnología y todo para afrontar esta nueva enfermedad. Señalaron que la población mexicana debe mantenerse tranquila y saber que este virus tiene baja letalidad. Irlanda Maya, Foro TV.